Si, muy cerca de estar, lo afrontaré sinceramente. La fe, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad sin encontrar jamás fronteras, jugué sin descansar. Ya mi madre dirá jamás vivir mejor, que para ti no es tan importante. Viví la intensidad sin encontrar jamás fronteras, jugué sin descansar. Viví la intensidad sin encontrar jamás fronteras, jugué sin descansar. Viví la intensidad sin encontrar jamás fronteras, jugué sin descansar. Viví la intensidad sin encontrar jamás fronteras, jugué sin descansar. Quizás también pensé aquello que no fue del día. Hoy sé que un tonto fui y que aprendí de todo era. Y así lo crees de aquí a mi Padre. ¡Ah, mi tonto fui y todo será por sufrir! ¡Ah, mi tonto fui y todo será por sufrir! ¡Ah, mi tonto fui y todo será por sufrir! ¡Ah, mi tonto fui y todo será por sufrir! ¡Ah, mi tonto fui y todo será por sufrir! ¡Ah, mi tonto fui y todo será por sufrir! ¡Ah, mi tonto fui y todo será por sufrir! ¡Ah, mi tonto fui y todo será por sufrir! ¡Ah, mi tonto fui y todo será por sufrir! ¡Ah, mi tonto fui y todo será por sufrir! ¡Ah, mi tonto fui y todo será por sufrir! ¡Gracias!